Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Aquí estamos en Oaxaca En la mina Y mira Ya estamos a Pues prácticamente La última parte de abril Ya se fue abril Luego viene mayo Y luego viene junio Ya viene el día del niño Este es nuestro día Pero vamos a celebrar El alma de niño Sí Sobre todo Cuerpo de adulto Por lo inocente Sobre todo ¿No? Perdón Pero bueno Ustedes definitivamente Como estamos con ustedes Como todos los lunes A esta hora En la cual Pues aquí las tres plataformas Ustedes indiscutiblemente Que ya están viendo en pantalla Y como su servidor siempre lo dice Y con todo respeto Están viendo a una Mujer extraordinariamente bella Hermosa Talentosa Inteligente Y todo lo que corresponde A la referencia De ser mujer Ya mi hermano Alfredo Se encargará de Presentarlo oficialmente Pero Como todos los lunes Con ustedes En Oaxaca en la mina Hermiana Aquí estamos con Mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos De Regeneracion Pluralidad Punto com Punto de mi Hermano Qué gusto Bienvenida Gracias Gracias por la invitación Y de la misma manera A mi querido hermano Amigo Maestro del periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto com Benditas mujeres Y todo lo que lleve Con sí Forever and never Dicen en mi pueblo Es lo bueno Que es de ese pueblo De Jujolibur Exacto De Jujolibur Y pues bueno Aquí Su servidor y amigo Y como siempre En Oaxaca en la mira Desde hace ya Más de 100 programas ¿Verdad? Sí Más de 100 programas ¿No? Y desde hace ya Son 22 programas En los cuales Nos están haciendo el favor De retransmitirnos En gran parte de Sudamérica Estados Unidos Y una parte de Europa Ahí estamos en Oaxaca en la mira Y por supuesto ya En el ámbito de la radio También Así es de que Pues aquí estamos iniciando Y yo le voy a solicitar A mi querido hermano Alfredo Que haga la presentación oficial De quien hoy Con gran honor Nos acompaña en esta mesa Solamente me adelanto A decirles que es La presidenta Del honorable Tribunal Superior De Justicia Del estado de Oaxaca Vaya Ahora sí está trabajando Pero bueno Eso ya lo comentamos después Hermano por favor Gracias Maestra Berenice Ramírez Jiménez Magistrada Presidenta De Comunidad Superior De Justicia Y De la Judicatura El Consejo De la Judicatura Así es Y Primera mujer Titular Del Poder Judicial Qué enorme responsabilidad Titular Electa Ah Electa Sí Sí No cabe duda Que el tercer milenio Es el siglo De las mujeres Pero al mismo tiempo Como una gran carga De responsabilidad De sobra Está decir Que Tienen suficiente Talento Visión Sensibilidad Intuición Para salir adelante Nos da mucho gusto Tenerla con nosotros Y Pues es muy importante Que nuestros televidentes A nivel local Nacional E internacional Escuchen de vivo voz Sus Prioridades Sus ocupaciones Pero también Sus preocupaciones Claro Porque en pleno Siglo XX El pueblo sigue teniendo Hambre y sed De justicia Es un paradigma Que no hemos logrado Satisfacer del todo Y qué mejor Que una mujer joven Talentosa Gracias No Consciente De su enorme Responsabilidad Bienvenida Bienvenida Es un honor Para nosotros Y en ese sentido Quiero preguntarle ¿De qué tamaño Es la responsabilidad Histórica Social Y obviamente Jurídica Esta Doble responsabilidad Bueno Primero agradezco La invitación Me siento honrada Estar con grandes Personalidades En esta mesa Y bueno Por supuesto Que es una Gran responsabilidad Y no la No la podamos Ni contar Es un gran reto Pero lo que siempre He dicho es Que estamos rompiendo Paradigmas Efectivamente Soy la primera Mujer electa Para un periodo De cuatro años Pero aparte Es Tenemos un plus ¿No? El plus es La más joven De todo el país O sea Es otro reto La benjamina Del país Es otro reto Entonces Es una responsabilidad Que implica Muchas cuestiones Es grande De gigante ¿No? Pero también Es tener Una línea O ser El faro Que guía Muchas mujeres ¿No? Yo digo Que es como Inspirar A muchas mujeres En que Podemos hacerlo Podemos lograrlo Y estamos en un periodo De decir Ya basta ¿No? Es tiempo De las mujeres Es tiempo De salir adelante Es tiempo De demostrar Que podemos Con estos roles De ser Mujer Hija Madre Esposa Entonces Es toda una carga ¿No? Si en las sentencias Estábamos diciendo Algunas veces Que la carga De las mujeres Es 3-1 Respecto a los hombres Entonces Vaya responsabilidad Es una responsabilidad Enorme Pero con esa misma Gran cosa O gran O gigante Este gigante También es un reto Pero además Me sumo Porque no estoy sola Tengo a muchos brazos ¿No? A mi alrededor De manera Personal Pero además De manera Institucional ¿No? El grueso Son nuestros jueces Son nuestros magistrados Y todos tienen La camiseta Bien puesta Y todos desde el primer día De verdad Están integrados Están responsables Estamos diciendo Vamos Vamos por más Entonces Un gran reto Pero sin duda Este gran reto Es Se va a cumplir Gracias a todos Los que están A nuestro alrededor Un gran reto Como parte De esta postura Es Insistir en la lucha No solo por la equidad Sino por la plena igualdad Claro Lamentable y dolorosamente Muchas veces Esta no garantiza El éxito Per se Claro Como lo estamos viendo En varios congresos Donde hay paridad Y su producción Y productividad No es la mejor ¿No? Entonces En ese sentido Abre un Un faro Con luz de esperanza Para las mujeres Waxaqueñas Para las abogadas Para las juristas ¿Puede adelantarnos En exclusiva ¿Cuáles son sus planes Sus proyectos De plena apertura Para las mujeres Waxaqueñas? Pues estamos sumando ¿No? Hoy en día Es tiempo de las mujeres Estamos mujeres Transformando la justicia A nivel de la República Mexicana Somos cada día Más presidentas Me atrevo a decir Que son como 11 Las que estamos Al frente De los poderes judiciales Pero además Hacemos esta parte Que usted comentaba ¿No? La cuestión sensible ¿No? Este Hay diferencias Entre hombres y mujeres Sí Digo Yo siempre he dicho Que somos el complemento Perfecto Ni las mujeres Son mejores Ni los hombres Son mejores Si no somos El complemento Perfecto Nosotros necesitamos De los hombres También los hombres Necesitan de las mujeres Y no podemos hablar De que una mujer Alcance ¿No? A lo mejor El punto máximo Sin estar al lado Un hombre ¿No? Es tener un aliado ¿No? Ni los hombres También ¿No? Es esta Simbiosis Exacto Yo les digo Que somos como El yin yang ¿No? Estamos perfectamente Conectados Hay actividades Que las pueden hacer Los hombres Sin las mujeres También las mujeres Pueden hacer sin los hombres Pero hay algunas Que se nos dificultan Más ¿No? Entonces En esta cuestión Yo digo Que tenemos Que ser aliados ¿No? Y que soy referente Para las mujeres Porque efectivamente No nada más Es Berenice Ramírez Jiménez Como presidenta Sino está Haciendo funciones Administrativas Pero al mismo tiempo Soy mamá De tres hijos Al mismo tiempo Soy esposa Al mismo tiempo Soy hija Y entonces Tenemos que cumplir Todos esos roles Y ¿Cómo Llegar a cumplir? O sea A veces decimos Con dos amos Que sirve Con uno Queda mal ¿No? Efectivamente Es poder cuidar Estas cuestiones Buscar el equilibrio Buscar el equilibrio Perfecto Y todas las mujeres Nos estamos sumando ¿No? Acabo de regresar De la ciudad De Veracruz Del puerto de Veracruz Y La verdad es que En esta sororidad ¿No? Por ejemplo Nos trajimos una plataforma Para divorciar En 24 horas Y es esto ¿No? Dar por dar Nosotros ofrecimos El laboratorio Así como ya vino Campeche O sea Estamos en esta cuestión De Seamos sororas Vamos a unir No vamos a desunir Estamos creando ¿No? Este Sumándonos Esto es cuestión De hacer amigos No enemigos ¿No? Entonces Yo la verdad es que Lo que quiero es Transformar La administración De justicia Y estamos haciéndolo Desde el Día uno ¿No? De esta administración Recientemente Acabamos de De inaugurar El primer juzgado Para dictar Órdenes de protección El primer De la república Entonces estamos Con esta visión De alto A la violencia Apoyo A los grupos Vulnerables Grupos Pues realmente Que tenían Un resabio Desde años Atrás Mujeres Niñas Niños Personas con discapacidad Adultos mayores Entonces Estamos generando Un cambio Queremos transformar La justicia Una justicia Más sensible Más humana ¿No? Con esta cuestión De accesibilidad Más próxima Por supuesto Medios electrónicos Medios digitales Ya no hacerla Y lo que decíamos ¿No? Sentencias de mil hojas Que nadie entiende Un lenguaje Más accesible Que los ciudadanos Entiendan Nuestro trabajo Porque es la manera Que nos conocen ¿No? Si a un ciudadano Le preguntan ¿Conoce usted A un magistrado? A veces muchos No saben Dónde estamos ¿Qué hacemos? ¿Usted conoce El juez? Bueno, sí No, mi vecino Pero ¿No? Siempre hay un pero Entonces Queriendo transformar Vamos a transformar Despacio Bonito Pero Siempre he dicho algo El juez Por su propia casa Empieza Entonces tenemos que transformar Desde adentro De adentro Para afuera Estamos sensibilizando Desde los oficiales Administrativos Secretarios Jueces Actuarios El ser Una cara En la que se acuda A un juzgado Y siempre lo he dicho O sea El acudir a un juzgado Ya es como Nadie va por gusto A un juzgado ¿No? Como a tomar un café O sea Y encontrar Un Buenos días Que le ofrecemos ¿No? Distinto a decir Que quiere ¿No? O sea Es muy distinto A la connotación La calidez humana Exacto Ser más humanos Sensibles y humanos Ponernos En los zapatos De quien está Del otro lado Del escritorio O de quien está Atrás ¿No? Entonces Es lo que queremos cambiar Y estamos teniendo cursos De verdad Para esta sensibilización La verdad es que ya se me adelantó Con todos los temas O con algunos de los temas Que yo quería preguntar Pero ahorita todavía podemos Creo Ampliar Los puede usted Ampliar Lo primero que yo diría Es que es cierto Las condiciones Para la mujer Han cambiado Y a mí me parece Que esto es correcto Históricamente Yo recuerdo Que En mi niñez Me enteré Que les habían concedido El voto a las mujeres Hay en pocos años 50 Y entonces Eso fue así como Qué barba Aparte de aguas El voto ¿No? Cómo han cambiado las cosas Cuando yo entré a la universidad Me acuerdo Que nuestro grupo Era de 40 40 hombres Y 5 mujeres Es decir La mujer Tenía pocas expectativas Incluso Había muchas familias En donde realmente Lo que se decía O lo que O sea la abuela O sea la mamá O sea la mujer Es que las mujeres Para tener hijos Y para casarse Y eran otros tiempos En ese contexto La verdad es que Creo que en estos tiempos En que la mujer Ha asumido Con tanta responsabilidad Actividades Funciones Responsabilidades Es muy válido Y lo que usted dice Es cierto Y además El concepto Humanista Que se deja sentir En lo que usted comenta Felicito Gracias No tengo la menor duda No tengo la menor duda De que la justicia En Oaxaca Con estos conceptos Que usted maneja Con estos valores Sin duda Está en las mejores manos Gracias Y yo creo que Eso que decía usted La interlocución En dos niveles Creo yo Que es lo que Lo que me han comentado Que usted está haciendo En el sentido Primero Con los jueces Con los magistrados Porque cada Perdón que lo diga Pero también No hay intereses De por medio Que se interponen Que se ventilan Que se presionan Incluso Entonces Ese sentido De tener La comunicación Para mantener Una independencia Digna Y apegada A derecho Creo que es muy importante Y la otra parte La atención A la sociedad Claro Porque finalmente Eso es cierto Ahí Había un juzgado Antes Hijo Le daba Hasta cuando Te ibas a divorciar Hermano Y el horror Más Te tocaba Fuerza Te hacían Cada El hecho Es real Es decir El aspecto humano De la atención Es fundamental Lo que usted comenta Y era parte De lo que yo Le quería Contar Vi yo Lo de la reunión Que tuvo con Veracruz Que firmaron Incluso un convenio Y aclaró De qué se trata Y creo que ese es Un tema muy importante Que atendieron El otro El del laboratorio Que acaban de crear Otro tema También sería El de la defensa De los derechos humanos En estos tiempos La aplicación Existe en la justicia Son tres temas fundamentales ¿Por qué no nos amplía un poquito? ¿Te vale? Sí, con todo gusto Bueno Tenemos un laboratorio Efectivamente Que el año pasado Se inauguró En mayo del 2023 Es un laboratorio Que solo hay dos En toda la república ¿No? De vanguardia De vanguardia Este laboratorio Recibe pruebas de genética Para saber ¿Quién es el papá? ¿No? Podría ser la mamá Pero es La verdad es que Es más común Que el papá ¿No? Niegue este vínculo O la paternidad Normalmente Estos juicios Se tardaban año Año y medio O sea Porque no había Era muy costoso Entonces Se hizo este laboratorio Se inauguró Y la idea es Pues muchos poderes No lo tienen ¿No? O le sale muy caro Una prueba de paternidad Posible más o menos Entre 20 mil 21 mil pesos Las de ADN Las de ADN Las de La sangre ¿No? De hecho se pica en el dedo Con tres muestrecitas En una tarjetita Y son las que estudiamos Y ven la compatibilidad ¿Qué es la gran ventaja Que tenemos? Pues bueno Tenemos cámaras De 360 grados Tenemos una jueza Que está ahí Viendo desde que se toma La prueba Especializada O sea Desde que se procesa O sea No hay Les digo El punto 0009 De desconfianza O sea Ahí es porque es O sea No hay manera Porque están las camas Entonces Esta parte Es ofrecerla A toda la República Mexicana Para decir Volteen a Oaxaca Tenemos esto Y podemos decirles Manden sus manos Muestras Nosotros las vamos A procesar Y con la seguridad De que no va a haber O sea No hay ni corrupción No hay dudas O sea Nada Porque están las camas Entonces Así es como voltearon Y de hecho Este tema Me lo llevé a Conatrip A Yucatán Al Congreso Nacional ¿No? De todos los Presidentes De todos los Poderes judiciales Y expuse ¿No? Oigan Pues volteen Sus ojitos Estamos aquí En Oaxaca Y podemos recibir Sus pruebas Pues a raíz De eso Pues sí Voltearon sus ojitos Ya tenemos convenio Con Campeche Veracruz Que fue Al que acudí Y están próximos A lo mejor Otras entidades federativas ¿No? Y no son pocas Son varias Y sobre todo Porque nos mandan las muestras Y nosotros aquí las O sea No hay como una Cuestión compleja Entonces Esta es la cuestión Del laboratorio La segunda cuestión Me decía usted Respecto a A derechos humanos Ok Pues bueno Todas las Estamos apegados A derechos humanos Hoy en día Ya sabemos Que la defensa De los derechos humanos Pues ya es una cuestión No opcional O sea Es sí o sí Todos apegados A derechos humanos Pero además No solamente Las cuestiones Podemos decir Federales ¿No? La constitución política No, no, no O sea Es de manera internacional O sea No solamente De acuerdo A la última Del 2011 ¿No? Reforma Entonces Todo está apegado A derechos humanos Estamos haciendo Una transición Por decirlo así En que todo se hace Pues A favor ¿No? Apegado a los derechos humanos Incluso Por mi parte Yo dicté En Estando en la En la sala ¿No? Constitucional Una de las sentencias Pues emblemáticas Porque Una sentencia de lectura fácil En la que dijimos Pues ya no es Esta cuestión De que nadie sabe Cómo está la situación O sea Es realmente Apegada A un ciudadano Una ciudadana Que necesitaba saber Cómo terminaba su asunto Y en esta Poner vanguardia En esta sintonía De los derechos humanos Estamos Pues teniendo En cuenta Y la verdad Es que todos Sabemos Que tenemos Que hacer En apego Sobre todo Pues derechos humanos No es Ahorita No es un tema Que está de moda Y no lo digo así Sino es un tema Que está de vanguardia Y que siempre Tenemos que estar Con apego De hecho Yo había comentado Perdón Perdón Había comentado El tema Que había tratado Veracruz Entiendo que Está vinculado Con el laboratorio De alguna manera Sí Ya respondió Usted A esas dos partes De los derechos humanos ¿Qué sigue? ¿Qué viene ahora? Pues bueno El tema De Veracruz ¿No? Fuimos a firmar Vino primero La presidenta En mi administración En estos días Han venido Dos presidentas ¿No? De la presidenta De Campeche Y la presidenta De Veracruz Vino ella A firmar Un convenio De colaboración Para capacitación Y poder Realmente es un intercambio ¿No? Este Ser De uniones Hermanas De hermandad De hermandad De los poderes ¿No? Ahora Que fui yo A Veracruz Llevamos Este convenio De colaboración Para que ellos Hagan uso De laboratorios De si nos van a mandar Sus pruebas Y nosotros Se las permitamos Pero además En ese momento Tenía dos días Que ella había sacado Una plataforma Digital Para De manera digital Eficientar Las cuestiones No jurisdiccionales Lo que le llamamos Jurisdicción voluntaria Entonces lo que ella Está diciendo Un divorcio En 24 horas Entonces nos trajimos La plataforma Firmamos un convenio De colaboración En la que nos están Dando la plataforma Para que pongamos En práctica En Guajaco Esta cuestión O sea Que a raíz De ya no ir A una comparecencia Ni presentar A lo mejor La demanda escrita Sino por medio De un PDF A través de una Plataforma digital Puedan Divorciarse Pues Los Pues los Consortes Los cónyuges ¿No? Pero en ese contexto Perdón Es pregunta Esto no Muchas veces En el tema De los divorcios La gran discusión Son los bienes Como en los Suicis Testamentarios Claro Ese es otro tema Que seguramente También ustedes Lo deben tener Con mucha Acusión Puntualidad Muy puntual Porque Yo he visto Familias que se destruyen Claro Por el tema De los bienes Hasta se matan ¿No? Sí Entonces En ese tema Digital En este tema De avanzada Que se está planteando Esos aspectos Se cuidan Se protegen Así lo entienden Por supuesto Porque hay requisitos Muy puntuales ¿No? Hay que ser Por ejemplo ¿No? Unas Depende de cómo Se hayan casado No es lo mismo Casarse por sociedad Conyugal legal Que por separación De bienes ¿No? Si tienen hijos Si no tienen hijos Si ya están de acuerdo En un convenio Entonces Todas esas Hay particularidades Muy ¿No? Por ejemplo Yo me ponía a pensar Y en ese momento Dije a ver ¿Qué pasa Con alguien que está Del otro lado ¿No? Estados Unidos ¿Cuántos de nosotros No tenemos Algún conocido Que está en Estados Unidos Y que ya no regresa ¿No? Está yendo de Oaxaca Y en Estados Unidos Que quiere divorciarse Un millón No Que quiere divorciarse Y que no puede regresar Por su calidad migratoria Y el regresar Pues implica mil cosas ¿No? Pero que Tiene Años Por supuesto Como va a ser Va a ser Va a ayudar Infinitamente Va a ser de manera digital Él desde allá Puede presentar ¿No? Acá La idea es Que presenten de manera digital Los documentos Hagan un zoom ¿No? Con un juez ¿Cómo se entra a eso? Perdón Porque Tengo un amigo Yo viví En Estados Unidos Durante mi Dula Cinco años Seis meses Dos días Dieciséis horas Veinticuatro minutos Perseguidos Por el señor Cuey Y su gobierno Estuvo fuera de México Bueno Pero ahí Hice muchos amigos De entrada Me di cuenta Que los oaxacos Estamos en todas partes Partes En todo Todo Y además Por mientes Responsables Trabajadores De veras Sí Sí Sin duda En particular Tuve oportunidad De conocer A muchos oaxaqueños Y oaxaqueñas Que están Del otro lado Y en particular Tengo un amigo Precisamente Que tiene ese tema Y yo me acuerdo Yo voy de vez en cuando Por ahí Y una de las últimas Vez que me dijo Es Oye Fíjate Pues que tengo La bronca Dos broncas En Mi pueblo Vive Desde Por la mixteca Este Una El tema De mi Divorce El otro Se murió Mi papá Y no Mejó testamento Es decir Hay un tema Con mis hermanos Por los terrenos ¿Qué me aconsejas? Pues yo No sé ¿Qué aconsejar? Pero entonces Podría Recurrir a ustedes Sí O sea Nos hemos traído La plataforma Vamos A ponerla En práctica En Oaxaca ¿Eso qué significa? Pues sistematización Digitalización ¿No? Ellos tienen su plataforma Como tal Pero hay que aterrizarla En Oaxaca O sea Toda la necesidad Todavía no entra O sea Con todo gusto Pero Pero Claro Pero imagínese Todo lo que puede Traer de bondad ¿No? O sea Y además Esta parte De las cuestiones No jurisdiccionales El cambio De un nombre Una letra En tu acta O sea Todo este tema Todas esas cuestiones Si vives y familiares Que pudiéramos Pues va a despresurizar Los juzgados Van a ser más rápido Ya no vamos a tener O sea El trámite engorroso A lo mejor Y venga para otro día Y no podemos Este notificar O sea Ya todo esto Va a ser digital ¿No? Excelente Confiemos que pronto Que sea rápido Que podamos aterrizarlo De manera pronta Pero ya tener la plataforma Para estas plataformas Son muy costosas Claro Muy muy costosas Entonces ya Si nos va a costar El aterrizarla Por supuesto ¿No? Pero pues ya tenemos El gran avance Ya es nada más Cuestión de ver Cómo le hacemos Y cómo aterrizar La lengua jaca Pero es una visión Pues ya De digital De sistematización Este Pues avanzando Avanzando Realmente Presidenta Perdón Cambiando el tema La capacitación La formación Creo que también Es otro tema Importante Para estar actualizado Claro Porque actualmente Hay mucho dinamismo En el tema Del derecho En el tema De todos estos Puntos De la tecnología De la misma tecnología De la misma tecnología ¿Están trabajando de ello? Sí No paramos En la escuela judicial Por ejemplo Tuvimos unos cursos Para sensibilizar A los jueces Magistrados Directivos Esta parte Que a veces La dejamos a un lado ¿No? Psicológica De cómo ser Buenos líderes Cómo Eficientar El trabajo Cómo motivar El simple trato humano Y humanizado ¿No? Tuvimos un curso Que nos los proporcionó La escuela O la escuela Judicial federal Ahorita tenemos Un curso actualizado De El nuevo Derecho laboral O sea Ya saben Hubo una reforma Estamos siendo Bueno Estamos capacitados Estamos siendo capacitados Por el Consejo De la judicatura Federal De manera virtual Están dando la capacitación Jueces y magistrados Federales Además Tenemos Un diplomado En derechos humanos Por una asociación Civil Así legal Y pues bueno Planteamos ya Todo un proceso Para Pues para capacitar O sea El derecho es Se está transformando Constantemente ¿No? Y el derecho Hay que estudiarlo Y como diría J. Couture Si no seguimos Sus pasos Seremos cada día Menos abogados Entonces Hay que capacitarse Vienen buenas capacitaciones Por supuesto Estamos viendo Ya está en revisión Un convenio De colaboración O de coordinación Con la Corte Interamericana De Derechos Humanos Estamos checando Con algunas universidades De talla internacional ¿No? Este Y vamos a ver De qué manera Caminamos Y la verdad es que La capacitación está Es de manera constante Y pues bueno Es Es seguir Ustedes tienen Sesiones plenarias Para Portar en conjunto Me imagino Resoluciones De los señores magistrados En diferentes temas Así lo entiendo ¿No? De esa manera Sí Lo que A veces Parece mentira Pero aunque no haya Una información precisa Pero uno observa ¿No? En el caso Por ejemplo Esto también A lo mejor Se nos da más Por obvias razones Que hablamos En los temas de medios Pero una cosa Que yo he advertido En el tribunal Que hay Una unidad Vamos Quiero decir Yo no he visto Discrepancias Contradicciones Sí Que se sepa Incluso de votaciones En donde Un magistrado Votó así El otro así Y a veces Hasta ahí Por ciertas Controversiones Controvertidas Lo cual no sucede Por ejemplo En la Suprema Corte Tenemos que reconocer Que independientemente Que me merece mucho La Presidenta Creo que está Haciendo un papel Muy digno En el Poder Judicial Federal Pero se dan Ciertas contradicciones Y la semana pasada El tema El tema Es arriba Que creo que Ya raya Las circunstancias Que no son De esta mesa Pero yo Ahora lo que voy Es a eso La relación Seguramente Que tiene que ver Con el Poder Judicial Federal ¿Cómo es? Todos estamos Trabajando De coordinación Estamos Digo No tenemos Nos revisan Asuntos Como tales De cada uno De los magistrados Llegan algunos Asuntos Yo tuve Por ejemplo La sentencia Esta que les comentaba Esa es la lectura fácil Llegó a la Suprema Corte De Juicidad de la Nación Nos dio una razón Llegan asuntos Por supuesto Pero todo es De manera institucional Una cuestión De coordinación O sea Todo es institucional Nos revisan Por supuesto Excelente Eso es una Sí, sí, sí Es una relación De trabajo Es institucional Es una buena relación Y claro Los beneficios Son para los justiciables Somos un órgano Totalmente independiente Imparcial Excelente Bueno Ya me Le dejo A la Mugada del Diablo Porque aquí En esa mesa Siempre hay una Mugada del Diablo Y ya le estaba yo Robando la palabra A la palabra Que es Muy puntilloso Seguramente Vas a hablar De temas globales De temas generales De lo que viene Del futuro No, no Me imagino Digo En parte Pero algo muy interesante Y al que seguramente Le está prestando La debida atención Es el fondo de pensiones Y la próxima jubilación De la mayoría De los magistrados Y jueces Usted representa No solo Un nuevo rostro Sino un relevo Generacional Sí, sí, sí ¿Qué se está haciendo O qué se empieza A hacer En ese sentido Para no enfrentar La realidad De bote pronto? No, pues bueno Todos los magistrados Depende de cómo Hay algunos Que han sido electos Para un tiempo determinado Hay magistrados Que ya tienen Un poco de tiempo Y pues bueno Todo eso Totalmente Pegado a derecho Realmente es una Situación Que cada quien Y tendríamos que revisar Cada uno de los magistrados De manera O sea Uno por uno Porque le digo Todos traemos un universo Por ejemplo Yo fui electa Para un periodo De ocho años Algunos Que nos anteceden No fueron electos Para un periodo Sí Sino tuvieron Otras cuestiones O sea Unas cuestiones Dependiendo de la ley Sobre la que fueron electos Algunos Tienen ya Bastante tiempo El caso Por ejemplo Del magistrado Que falleció Ya se había jubilado Otros que se han jubilado Entonces Cada quien tiene Como sus particularidades Especiales Y Si es un cambio Generacional Pero la verdad Es que yo siempre He dicho también Que La juventud No está peleada Con la experiencia Al contrario Nosotros tenemos Esta energía A lo mejor Pero la experiencia Nadie Se les puede quitar Y sumamos O sea De verdad Que hemos hecho Muy buen equipo Sumamos Sumamos Ustedes tienen la experiencia Nosotros tenemos La chispa La energía Ustedes Pues ya tienen Todo un camino Recorrido Y tienen esa experiencia Que a nosotros Nos ayuda Pero con la energía Que nosotros tenemos Y a lo mejor La cuestión de digitalización Eso ayuda Eso suma ¿No? Claro Un problema Que enfrenta De manera real El Estado Dominicano Son las pensiones Los fondos De pensiones ¿Qué están haciendo Para prever Problemas A corto Mediano Y largo Plazo En ese sentido? Pues realmente Las cuestiones De las pensiones No es un No es un problema Local ¿No? Es un problema Nacional ¿No? Por ejemplo Yo podría decir Que en mi caso Pues yo Es Elección Hasta los ocho Y ya no hay Una cuestión De poder Cobrar ¿No? En cuestión De pensiones Entonces Es una cuestión Muy particular O sea Todos estamos Y todos generamos ¿No? Porque hace mucho Mucho tiempo Una cuestión Del fondo De pensiones Pero desafortunadamente Y en general Los fondos De pensiones Fueron mal utilizados O no se proyectaron De una manera Hubo incluso Desvíos Exacto De manera administrativa ¿No? O sea Y tampoco Nos imaginamos Este mundo De cuántos Íbamos a tener O pueden gozar De este De esta garantía Entonces Se complica un poquito ¿No? Y va creciendo Va creciendo Va creciendo Entonces Es complicado La cuestión De pensiones Es muy complicado Y incluso Hoy en día Se están Por ejemplo Utilizando La cuestión De los seguros ¿No? Individualizados De separación ¿No? Hay otros mecanismos Que pudieran apoyar Alternativos Alternativos Y cada quien Pues hace su Su cochinito De la mejor manera Perdón ¿Me permites? Adelante Porque está El abogado El diablo Al rostro ¿No? Sí Voy a robarte Un poco No hay cuidado En toda esta En toda esta Rumorología Porque los guajacayos Somos de buenos Para el chisme ¿No? Digo Perdón Somos un pueblo Informado Sensible Y visionario Que no es el chisme Que no es el chisme Somos visionarios Pero además También otra cosa Que tenemos Tras y carlos pequeños Que ya lo hemos comentado En algunas ocasiones ¿Te recuerdas Que una vez Vino Ciro Cuando me Iba a Transmitir Su programa Aquí a Guajaca Y Veníamos en la camioneta Y me dice Ciro Oye Raúl ¿Cómo definías A tu estado? Entonces La definición Que yo le dije Le gustó Y te ha buscado Mira Oaxaca Es un estado Donde la normalidad Democrática Es el conflicto Aquí nos tenemos Por el paso ¿No? De los terrenos Desde una mojuanera Por un surco Por un camino Ya no digamos Los problemas políticos Y del amor ¿No? Eso ya es terrible Yo me acuerdo Que estás en Bogotá Yo me acuerdo Cuando fui Secretario de Gobierno Por una vez Unas cosas electorales Cuando había comisión Estatal electoral Hubo Dos candidatos Que murieron En los mismos lugares Hubo un conflicto pasional Y le aparecieron muertos Los dos Entonces Al viejo este Se desafiaron El tema era ese ¿No? Entonces ¿Quién preocupa? Claro, sí Pero lo que me voy Es eso En ese contexto De la renomodología Hasta hace algunos años Bueno, hasta hace algún tiempo Se decía Que en el tribunal Había ahí Grupos Que obedecían O que Cotizaban A ciertos grupos Políticos En particular Dentro del Consejo de la Judicatura Había ahí Contradicciones Esto Bueno Si lo hubo Ya está superado Sería mi primera pregunta Si no lo hubo ¿Cuál es su visión? Me gustaría Tener un comentario Claro Bueno Dentro del Consejo De la Judicatura Estamos Pues ustedes saben Que se integra Por algunos consejeros ¿No? Hoy en día Ya esto está superado Realmente ¿No? Estamos trabajando En coordinación Todo En unidad Yo tengo dos años ¿No? En el Poder Judicial Del Estado de Oaxaca Ignoro si Si existían Como tales ¿No? Este Pero lo que yo estoy viviendo En estos momentos Es la unidad La unidad Para el ejercicio Y en beneficio ¿No? O sea Si bien es cierto Que aquí tiene sus propias Pues características ¿No? Corazoncitos Y demás Y pues Cada uno de nosotros Como seres humanos Somos Personas Individualizadas ¿No? Con ideales Con visiones distintas ¿No? Y por eso Es como una Democratización En general ¿No? Si todos fuéramos iguales Pues estaríamos complejos ¿No? Pero en estos momentos Estamos hablando De una unidad ¿No? De esto De sumar Y crear Un beneficio De los justiciados Yo estoy Maestra Pues cuente con nosotros ¿No? En estas tres plataformas Regeneración Pluralidad Editorial Cooperativo De medios De comunicación Y mujeres Chaite Mujeres líderes Porque El pueblo Sigue teniendo Hambre Y sed de justicia Claro Y ese es Su mayor reto Sí Encarnado Todos los días A mañana Tarde y noche Administrar justicia Así es Y Y sobre todo Con calidad Y calidez humana Sí De manera sensible Incluyente Y responsabilidad Social Pues cuente Con estas tres Plataformas Gracias ¿No? Y que Los astros En el universo Se alineen Para bien De Oaxaca Y de La justicia Y del derecho Claro Hoy tan Controvertidos A nivel global Global Exacto Sí 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por la invitación Estoy haciendo como el ángel De la guapa Que no eres el abogado Del diablo Ya pregunté lo que tenía Que preguntar No es cierto A ver No es cierto Yo sí lo voy a hacer Yo parte de un principio Eso sí El primer El mejor trabajo Que uno puede tener Es el que tiene En el mundo Sí Y es donde está Donde se debe ser Responsable Claro Se debe crear Y no andar Especulando Agradecer Todos los días Eso queda claro Entonces Lo dejo claro Por lo que le voy a preguntar O lo que voy a comentar Más que preguntar Es decir Pero Oaxaca Está Permanentemente En un tránsito Democrático Y obviamente Conocemos Que hubo Una iniciativa Para que una mujer Sea la próxima Gobernadora Que como comentábamos Aquí con Alfredo Hace un rato Es factible Que todavía Esa puede ser Una contradicción Que tiene que ver Con el derecho electoral Pero eso No atañe a esta mesa Pero en ese contexto ¿Usted se vería Como una posible Candidata A gobernar Oaxaca? Pues Ahorita mi compromiso Es con la administración De justicia Este es mi compromiso Y Yo estoy confiada En hacer las cosas bien Y seguir haciendo las cosas bien Para la administración De justicia Te aguanto Ahí la veo Pues bueno Pues bueno Ahí está lo interesante Como ya saben ustedes Sus servidores Siempre inicia Y luego cierra ¿No? Y Magistrada Presidenta Mi encargo es Siempre Hacer un ladito Del espacio Como periodista Ya son 45 añitos En este asunto Dentro y fuera De la República Mexicana Y es más que nada El aspecto ciudadano Sí Lo que he escuchado Con mucha atención De lo que usted Ha comentado Yo le puedo poner La palabra Excelente Maravilloso Y genial ¿No? Pero como ciudadano He tenido La situación De vivir Algunos aspectos Precisamente Dentro de la justicia Uno de ellos En mi octavo Atentado En el que Había órdenes Estrictas Incluso desde El tribunal Cierto presidente Del tribunal Que Yo tengo conocimiento De causa Que ni siquiera Fue a la universidad Pero bueno Fue presidente Del tribunal Nombres Nombres En el que Sin nombres No, esa es Cuido mi vida Entonces Había la instrucción De que no se recibiera Nada De lo que fuera mío ¿No? Y como ciudadano Hemos tenido La situación De que Pues bueno Son inalcanzables ¿No? Son inalcanzables Ya es un magistrado Simplemente un juez Es más Simplemente un ministerio público ¿No? Desafortunadamente Para la atención De la ciudadanía Se vuelven gente Inalcanzable Gente que Hay que tratar Con cuidado Por lo que dicen A lo mejor Lo volcán en mi contra Pero de todo Lo que usted ha comentado Presidenta Está Verdaderamente Excelente Para un verdadero Cambio En el sistema Judicial De que haya Justicia Valga la De una ¿Cree usted Que la ciudadanía Oaxaqueña Llegue a volver A tener la confianza Porque la gran mayoría No la sigue teniendo ¿Eh? Llega a tener otra vez La confianza De Saber que puede ir Al Tribunal Superior De Justicia Y tener las puertas Abiertas Con la presidenta Del tribunal De platicar Con ella Y no Pues lo clásico ¿No? O sea Hay que te atienda La secretaria De la secretaria De la asistente De la secretaria Y lograr Todos estos cambios Que usted Ha comentado ¿Hasta dónde Que usted Que se pueda lograr En este Oaxaca Nuestro? Pues En estos 100 días Que tenemos En la administración Quiero decirle Que me siento bien De contenta Porque hemos recibido A mucha gente Hemos recibido Y lo que decimos En esta administración Todas las voces Son escuchadas ¿No? Hemos recibido Colectivos Hemos recibido Asociaciones de abogados Hemos recibido A personas Que dicen Oigan Es que No me hacen caso Mi asunto Ya lleva mucho tiempo ¿Qué usted ha recibido? Han tocado la puerta Y desde Trabajadores Personas que tienen Algún asunto Todo Se ha podido Recibir Todos He escuchado Sus Sus peticiones He escuchado Lo que Les digo Las áreas de oportunidad ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Los reconocimientos Los errores O sea Todo suma Y Estamos siendo Todas las voces Son y serán Escuchadas en la administración Y hasta este momento No tengo así Una cifra Como tal De cuántas audiencias Hemos llevado Pero Digo fácil Fácil ¿Qué les puedo decir? Unas Doscientas Doscientas Cincuenta Fácil No, excelente Y sobre todo ¿Cómo siente usted Presidenta? Al menos Yo me atrevo a comentar De que para la ciudad Guaxaqueña Se siente más confiada Y Contenta Vamos a decir Porque siempre Ver una mujer Al frente De alguna directriz Importante Genera confianza Claro Yo estoy seguro Que No solamente Las guaxaqueñas Sino los guaxaqueños Se sienten confiados Habrá una parte Que diga Bueno ¿Qué puede hacer una mujer? No O sea Lo clásico ¿Qué va a saber? Pero hasta ¿Hasta dónde Usted ha percibido Esa confianza De la ciudadanía En estos Síndicos? Es una confianza Plena Estamos recuperando Esta visión De Pues de desconfianza Que a lo mejor Se tenía ¿No? Hoy en día Estoy diciendo Somos más humanos Nos falta trabajar mucho Por supuesto Y seguiremos haciéndolo Pero el simplemente Detener la duda De la ciudadanía Ya es Es ganancia ¿No? Ya Ya eso es la ganancia Entonces Ya tenemos muchas Y de verdad Que a veces recibo En las plataformas digitales En correos electrónicos En mensajes personales Oye Felicitaciones O un mensajito Por ejemplo De algún colaborador ¿No? Este Por ejemplo Recientemente tuvimos Una situación Con un colaborador Que Que desafortunadamente Tuvo un paro cardíaco Y De verdad Nos pusimos en comunicación Con la familia Y que necesita Que tiene ¿No? Y justamente hoy Eh Viniendo Me escribió Y me dice Muchas gracias Este Acabo de ver su mensaje Gracias por tomarse el tiempo Gracias por preguntar por mí Eh Pues eso es una satisfacción Enorme ¿No? Humana ¿No? Esta cuestión de generar La confianza Con los colaboradores Que eso Va a permear Y se ve En el exterior ¿No? Y sobre todo Que Que sienten Esta cuestión Más Pues Apegada con nosotros ¿No? O sea Yo por ejemplo Tuve Ya he tenido Algunas reuniones Con los jueces Y Y les platico Y les digo Y estamos Y a ver Que les hace falta Como estamos trabajando Entonces Es Un acercamiento ¿No? Ya no es Como anteriormente Se hacía ¿No? Subirse En un ladrillo Y no mirar Hacia abajo O no mirar Al frente Sino solamente Mirar hacia arriba O sea no En estos momentos Podemos decir Que todos estamos Colaborando Para la administración De justicia Y todos sabemos Que son parte Importante Todos y cada uno Del poder judicial Son importantes Para que esta gran Esta gran máquina Siga funcionando De la mejor manera Ah excelente Y cierro con esto Rapidito Presidenta Es muy importante La difusión De las actividades Del tribunal Y claro Por lo que es Por justicia ¿Por qué? Porque Usted me lo ha comentado Es que Hay que hablarle A la ciudadanía En mexicano Sí Porque si le hablamos Con cuestiones De palabras jurídicas Estadísticas Pues la dejamos En lo mismo Y aquí es muy importante El trabajo De la difusión En el que Así como está usted Ahora Haciendo Nuestro honor De estar en esta mesa Y que la ciudadanía Se esté enterando De estos proyectos Y con lo que usted va a trabajar Pues bueno Que continúe enterándose ¿Sí? Te lo digo Porque es tan importante Allá Ha sucedido Todo lo que Voy a trabajar En Costa Rica Por ahí del año Dos mil dos Y el área De justicia Desde entonces Le ganó A alguien Que comenzó Con sus conferencias De prensa Todos los días ¿No? Entonces ahí ya se estilaba En el cual Daban a conocer Cada tres días ¿Sí? Qué estaban realizando Y qué logros Estaban teniendo Pero les hablaban Como digo yo Les hablaban Como entiende el pueblo ¿No? En un lenguaje En un lenguaje Que entendían Como decirles ¿Sabes qué? Si tú cometiste Este delito Te va a tocar Vote Por tantos años ¿No? Y si tú Vas a ver a ese juez Dile ¿Qué es esto? Entonces en ese tenor Ojalá Presidenta De que Aquí estamos Los medios de comunicación Sí Para informarle A la ciudadanía Sí Que sea una De una forma constante Porque Si no Seguimos estando En el mismo ámbito De que pues Mucho gusto ¿No? O sea ¿Qué están haciendo? Ah no Qué bueno que lo estén haciendo Pero No sabemos No sabemos ¿No? Y entonces Ojalá que se siga Teniendo esto Y aquí está la mesa A sus órdenes Presidenta Muchas gracias Agradezco la invitación Y es parte de llegar A los ciudadanos ¿No? Es la parte de De decir el derecho A la accesibilidad De transparentar De saber y conocer Lo que estamos haciendo En la administración De justicia Excelente Un mensaje Para las mojaqueñas Y los mojaqueños Final Claro Que tengan confianza En la administración De justicia Que Estamos haciendo Muchas acciones Para Y en beneficio De los justiciables Y sobre todo Estamos Transformando La justicia Y digo Mujeres Transformando La justicia Y pues vamos Por más Y que unidas Somos más Y mejores Y con el compromiso De seguir haciendo Más para los justiciables Pues ahí tienen Ustedes Las palabras De la magistrada Presidenta Del Honorable Tribunal Supermusticia De Oaxaca Usted Mira Oaxaca En la mira Si se mira En Oaxaca En la mira Y este es otro programa Más que ha llegado A ustedes A través de estas Tres plataformas Informativas De regeneracionpluralidad Punto con Punto de mi Que preside Mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos Armando Gracias Qué gusto Saludarla Gracias por la invitación Y de mi querido Hermano Alfredo Martínez De Vilar De Mujeres Punto Muchas gracias Gracias por la invitación Gracias por su presencia Gracias por la invitación Y ahora nuestros finales Son un poquito ladritos Porque Hemos recibido Algunos Este Mensajes Son muy interesantes Por ahí incluso De un funcionario Público De un embajador En Venezuela En la cual Pues bueno Está viendo Oaxaca En la mira Así es de que Pues ahora Los representantes Que tenemos ya Desde hace más de 14 años Para SMS Noticias México Ya también son Representantes De Oaxaca En la mira Así es que Nuestro saludo cordial Allá a Juan Pablo Peralta En Buenos Aires Argentina En Casa Rosada A Daniel Olivio En Mar de Plata En la Embajada de Rusia A nuestro amigo Daniel Itzal Del 82.1 De FM En Mar de Plata A Leonor Guerrini En Prime Ita Uno de los canales Más importantes Precisamente De Argentina A nuestro amigo Faisal Mediunio De San Pablo Brasil Allí en su base En San Pablo Brasil A nuestra amiga Celeste Andino De XHCTV En Tegucigalco Honduras A nuestro amigo Mayr Curvanop Allá en Azerbaiyán En la antigua Rusia A nuestro amigo Ángel Infante Y Sara Valerio En La Pura Crema En Venezuela Y por supuesto A nuestro amigo Guillermo Cárdenas De la Alianza Internacional De Radio En Nueva York Todos ellos Que nos hacen El gran favor De retransmitir Ahora ya Oaxaca en la Mira Y por supuesto A Johanna Nieto En Colombia Y por supuesto También A Álvaro Mendes En Cuba Ahí estamos En Oaxaca en la Mira Muchísimas gracias A su servidor amigo Cornelio Berlín De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación SMC Noticias México Y nuestras servizoras digitales De Radio Interoperación Y Radio Anuapa Estamos Y estamos con ustedes Y Dejo a mi hermano Raúl Perdón Perdón Dijiste Un amigo Que nos ve El Embajador de México En Venezuela Sí Yo reitero El saludo A mi amigo Pablo de Jibes Con quien Con quien hicimos Transitamos Un muy buen tiempo En la izquierda Y respeto Y respeto Y afecto Tenemos La oportunidad De comunicarnos Creo que está haciendo Un gran trabajo En Venezuela Y particularmente Respecto a México El año pasado Montó una exposición Sobre el tema De los muertos Maravilloso Increíble Precisamente Pondeando Todo Lo que Oaxaca Tiene En ese contexto De la tintura Porque de veras En muchos sentidos Nuestra tierra Tenemos Muchos más Que hay hechicera Creadores gráficos Los mejores del mundo Oaxaca Exiles Creación Literatura Comida además Además Que cerramos Porque tenemos Otro saludo Y otro que les va a dar Un gusto también A sus hermanos Se acaba de enviar Un mensaje El día de ayer Nuestro querido amigo Raúl Bolaños Que está En Sao Pablo, Brasil También ya empieza a ver Oaxaca en la mía Así es Así es Aclara Raúl Bolaños Cacho Ah sí Raúl Bolaños Cacho Cacho Por supuesto No No el que cargue Una playerita No el candidato No el que cargue Una playerita Pero bueno Lo estamos viendo Lo estamos escuchando En la próxima ocasión Gracias Esto es Oaxaca en la mía Porque mira Ya nos vamos Hasta la próxima Editorial corporativo de medios De comunicación Presentó No el que cargue